¡Qué tragedia me acabo de enterar! ¿Y por qué cora hizo eso? ¡Mire, cora de malo que nos faltaba, la sorda! ¿A dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro es una... Bueno, pero te lo voy a explicar, ¡de sorda! ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que su amiga, no es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? ¡No está! ¡No sabemos dónde está! La que está ahí es... Bueno, mire, va... ¿A dónde está? ¿Tiene gana de llorar un ratito más? ¡A dónde es el gusto, señora!